Bueno, hablemos ahora sobre el salario mínimo del año 2025, ya que las comisiones paritarias del salario mínimo no alcanzaron un acuerdo sobre la paga mínima del próximo año. Sin embargo, algunas evalúan un leve aumento. En esta semana, las comisiones paritarias de salario deben entregar sus informes y propuestas de paga mínima 2025 a la fecha. No hay acuerdos para definir una cifra en común. Las primeras paritarias que entregaron su propuesta al Ministerio de Trabajo fue la de exportación y maquila del sector empleador, que recomendó un aumento de 200 quetzales a la paga mínima del próximo año, tomando como base la fórmula propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y que equivale a un ajuste del 3.07%. Claro, porque la fórmula toma los parámetros del gran promedio nacional, que son inflación y productividad, para poderla subir. Con eso no le quitamos capacidad de compra al trabajador, ni afectamos a las empresas, que lo que terminan haciendo la mayoría, principalmente los que son informales, es sacando a la gente de la formalidad. La gran lucha del país ha sido que con una población económicamente activa de 8 millones, pues apenas vamos a llegar a 2 millones en el Seguro Social, tenemos un 70% de informalidad, y eso no es bueno ni para la economía, ni para el país, ni para los empleados, ni para los patronos. Nosotros hemos solicitado que se haga el aumento, pero tomando la parte baja de la fórmula. Se reconoció que el nivel de exportaciones principalmente a los Estados Unidos no ha sido el esperado. En total, son seis comisiones paritarias, divididas en dos circunscripciones económicas C1 y C2, que corresponden a Guatemala y el resto de departamentos, para los sectores agrícola, no agrícola, de exportación y maquila. Asimismo, la Comisión Nacional del Salario conocerá dichas propuestas. En efecto, tenemos seis comisiones, seis informes que analizar, porque tenemos dos circunscripciones, la uno, referencia al Departamento de Guatemala, y la dos, resto de la República. Y dentro de cada circunscripción, actividades agrícolas, no agrícolas y sector exportador y maquila. Hoy nos tocará hacer la labor. Por nosotros, lo que hemos afirmado, quizás ya para entrar un poquito más en detalle, es que sí sería necesario, porque ya empezamos a ver algunos resultados positivos, de fijar con cierta diferencia circunscripción 1 y 2. Al final del camino, el presidente tendrá la última palabra. Asimismo, el sector sindical trabajador propuso una paga diaria de 200 quetzales, es decir, un salario mensual de 6.000 quetzales, para los trabajadores de ambas circunscripciones, tanto para la agrícola, no agrícola, de exportación y maquila. Además, que se elimine las circunscripciones económicas y el trabajo a tiempo parcial.